La Comunicación de la Comunicación Yoan Sirian Hore. Hortuco Erremeri Gesanosian alegreak. Hauk eztoguz dantzak irakasten edo eztogu hori izta gure erronka dantzan irakaztea baino ez. Eta peroguriloren egie moten badaube, sarriten asko kostetan da gularatzeaz gure inguruan. Oituta gauz dantzan ikaztea tradizioan behintzat, edo eskenengo urtetan folklorean eta erakasten da izatea dantza jakin beti ikaztea, pausuek ikazteaz. Eztakit, ez berdina da resetak ikaztea edo sukaltzen ikazteaz. Gia sikatzen ikaztebileak zen. Netzen ikazte jamu. ¡Gracias! 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 Nik uste, badauela, beste gauza importante bat, eta da txikitatik egiten dugun gauza bat. Eta da, movimentuan plazera sentitxe. Gutxiki txikiteri mobi duten azten gara eta hori gustosua da, eta gero ja, bueno, ba musika batek azlotzen dugu, orgur identidadea sortzen joaten da, gure inguruagaz, gure kulturagaz, gure herriagaz, eta gero, konturatzen gara, bai, bai, leku zabalau gaten dagoela, ez da, herri guztietan, herri hande guztietan, jendea, movi duiten da, musika handoen joagaz, hor plazera dau, eta gero bakutsak berizak ere amulten dutxo, ez? Eta da, ingapzik gura bakarạn dagoa, dro ndapena, petumea eskobot Kungena ikuen 60, elakoteño grande y el deporteño a la música de la banda. Es un tipo de musica que nos habla de la historia, pero la historia de la música. De la buttons en el video, cómo nos gusta la música y la música para el tiempo. Como la partida, igual que si hablamos de la carrera, y eso no se ha dado mucho el plano. La música queermos, se puede volver a la música que quedan. No se ha dado la música. Nere usted, batera ezinak dira. Eta el carro zagarriak. Dauzit, tau importante agala. Aiko hori egiten diutena aitorzan dinetako bat hori da. Bestea gauza askoren artean. Ni batez ere dantzari bezala. Dantzarako musikak sortzea. Eta zurekin batera doan musikaregi batekin aritzea. y el mundo de la vida de los años años. En realidad, nosotras nosotras se han cambiado con la música y la música. Y, por lo tanto, hay un gran riqueza. Y, por lo tanto, hay un placer, y, por lo tanto, hay un gran riqueza y un gran riqueza. ¡Suscríbete! 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 у! ¡Suscríbete! y en las operaciones de los luchadores hay que decirles, pero ahorita es algo así. La palabra de Jesús, la palabra de Jesús, la palabra de Dios, la palabra de Jesús y la palabra de Jesús. El hombre que nosotras se nosotras pasa ya, y nosotras nosotras me hagan por ahí. Y esta es una de las cosas en las casas. Las personas que nosotras nosotras hicieron y recorrerían a las cosas. Gauzagitxiguez, ondopasoleitik gela, disfrutabu, guzti hori. Horretako, baleapideak ematen dagoz bai, arrekursuak ematen dagoz jenteari, sarriten esaten dugu hori, armariotik urtetako, armariotik urtetako, animetako. Hvala što pratite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!